El doctor Fernando Vera Llanes Los estudios del doctor Ojeda son de gran importancia, pues vienen a profundizar y a complementar estudios e investigaciones previas para demostrar cómo ciencias tales como la astronomía, la geometría, la aritmética y la música se armonizan entre sí para quedar plasmada en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Virgen Morena. No dejan de asombrar la unidad, la coherencia, la belleza del mensaje, que por medio de esta imagen maravillosa se lanza la mente y el corazón de los hombres y que el doctor Ojeda con sus estudios descubrió. El doctor Ojeda va a pasar acá adelante. Buenas tardes. Yo no podía dejar hablar de esto antes porque la música no salió nada más así, había que haber todavía 23 años. Bien, ahora me dicen, ¿cómo es la música? Porque nadie puede decir que descubrió música si no estudió 23 años. No sé si tú. Me dice el padre Chávez, escriba un libro sobre la música, pero por una condición de matemáticas que se puedan entender. Bueno, para poder describir, fui a Pitágoras de nuevo. Y Pitágoras dice, el cuatridium, que es la base fundamental de la educación de la parte materialista, son cuatro cosas. O sea, las matemáticas son cuatro cosas. Aritmética, geometría, astronomía, astronomía, y música. Compañeros, ya apliqué aritmética, ya apliqué astronomía, me faltaba geometría. Ah, buena geometría. Mi teoría para encontrar música, buena siguiente. Dice Pitágoras, donde hay simetría perfecta, hay música. Entonces, las estrellas del cielo, el universo, la simetría perfecta. El cielo, la orografía de México, ¿sabes? La simetría perfecta. La inclinación, la cabeza, simetría perfecta. El rectángulo, ¿sabes? La simetría perfecta. Por lo tanto, hay música. Atención y por favor. Oye, Fernando, tú agarraste la imagen, la pusiste como un disquete, la giraste y pulsa con la música. Que le diga eso es mentira. Que le diga que agarró la imagen, la ponla computadora y sacó música, es más mentira. No. Tuvo que diseñar modelos matemáticos. Yo sabía y tenía la fe de que había música. ¿Cómo salió? El rectángulo abre, en el centro, en el centro, en el centro, en el centro, 46 estrellas, una línea vertical en el centro, 46, 23 espacios del lado izquierdo. Y 23 espacios del lado derecho, sin ninguna diferencia milimétrica, por computadora. Ahora, ustedes observan, cada espacio tiene una posición diferente de las estrellas. Y los centros de las flores también. Hay para nosotros musicales. Solo había que hacer la pauta. Entonces, ¿qué? Yo no soy músico, pero ya tenía el modelo matemático. Pitágoras dice, lo que hay, de las matemáticas no es más que la música. Y él prácticamente descubrió la escala musical. Recuerden que cuando pasaban por una herrería, oyó el ruido de los martillos, y luego agarró un hilo, ¿verdad?, y luego tesó, y vio la cuarta parte, la media cuarta, las tres cuartas partes, y cada sonido era diferente. Y sacó su micrófono, bueno, pues, ¿cuál es el instrumento musical de excelencia? Llamé a un músico amigo mío, que se llama Alberto Aguilar Cortillo, mexicano, y de aquí me dice, pues es el piano. Proporcionalmente ponemos el piano, pero ponemos el todo central aquí, y si tenemos una amplificación, aquí lo tiene. Esta estrella está tocando mi, esta estrella está tocando un la, esta estrella está tocando un do, esta flor del centro está tocando un sol. Y las distancias del rectángulo áureo a cada estrella, en cada posición diferente, es el tiempo de la música. Ahora, si convertimos el piano, o perdonando, por nuestro ciclo musical, y lo subimos, se va tocando acá la estrella, y si lo bajamos, va a tocar, ya termina. Ahora, cuando, después de este modelo matemático, viene Andrés Coquinar, y me trae el sonido que salió, me lo trae en el guitarro, en el piano, en la arpa, y me lo trae lo que he estado, no les digo cuánto lloré, porque ustedes con la música han hecho llorar más de millones de veces. Pero esta es la original, no tiene nada de ritmos, nada de acompañamientos, es tal y como salió de la imagen. Más volumen, más volumen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.